La agencia espacial estadounidense propone celebrar el Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, publicando autorretratos de varios lugares de nuestro planeta. Para participar en el evento hay que publicar autofotos con la etiqueta Almadía Global Selfie en las redes Twitter, Facebook, Google+, y Freaker. Sal fuera y muéstranos montañas, parques, el cielo, ríos, lagos, donde quiera que estés, sugiere la NASA en su página oficial. Dinos dónde estás con un cartel, o con letras en la arena, o con palabras formadas con rocas. La NASA monitorará en las redes sociales las fotos publicadas con la etiqueta y las usará para crear una imagen mosaico de nuestro planeta con las fotos individuales.